Buenas tardes, saludos y bienvenidos a este repaso por la actualidad de la Iglesia en las tres diócesis de la Comunidad Valenciana. Esta cita que tienen con nosotros todos los domingos a partir de la una de la tarde en televisión del Mediterráneo en este espacio que les ofrecemos, encuentros, y hoy es quinto domingo de cuaresma, un tiempo de conversión que ya, como saben, se va terminando para dar entrada a la Semana Santa y a la Pascua. Pues bien, en este contexto, como saben, el Papa el pasado fin de semana convocaba la jornada 24 horas para el Señor, una jornada que se presentaba como festiva, jornada del perdón y que en la diócesis de Valencia ha sido secundada por tres templos, la Catedral, la Basílica de la Virgen y la Parroquia de San Martín, cuya capilla de adoración perpetua, una capilla que abre las 24 horas ininterrumpidas, los 365 días del año, pues también secundaba esta convocatoria del Papa Francisco. Hablaremos hoy en plató también con el coordinador de todos los voluntarios, más de 600, que gracias a ellos, pues esta capilla no cierra. Esta capilla abre todos los días, mañana, tarde, noche y también por la madrugada. Y también tendremos en el programa de hoy imágenes que ofrecerles de lo que ha sido el Congreso de Educación Católica para el Siglo XXI, organizado por la Universidad Católica San Vicente Mártir, un congreso que se daba en cita más de 250 pedagogos, profesores, estudiantes y teólogos y que ha analizado la Biblia como instrumento, como herramienta pedagógica al servicio de la educación. Y también tendremos imágenes que ofrecerles de lo que fue el Día de la Vida, el pasado fin de semana, una jornada también festiva para familias que contó con testimonios, momentos de oración, música, concursos. Y también en la catedral, como están viendo imágenes, esa bendición tradicional de mujeres embarazadas. Todo ello a continuación en la siguiente media hora. Así es que bienvenidos y comenzamos. Entramos en materia, como decíamos, con esas 24 horas para el Señor que convocaba el pasado fin de semana el Papa Francisco con motivo, pues, también de la terminación de este tiempo de conversión de la cuaresma y dar entrada a la Semana Santa y Pascua. Tres templos en la diócesis de Valencia secundaban esta jornada festiva del perdón, la parroquia de San Martín, la catedral y la basílica. La catedral, la basílica y la parroquia de San Martín fueron los templos valencianos que se unieron a la jornada 24 horas para el Señor, convocada por el Papa Francisco. Una iniciativa a nivel mundial con la que el Santo Padre llamaba a toda la Iglesia a participar en la fiesta del perdón. En Valencia daba comienzo a las 5 de la tarde del viernes con el rezo de vísperas en la parroquia de San Martín, presididas por Monseñor Carlos Osoro. La jornada de oración se prolongó 24 horas, durante toda la noche en la capilla de adoración perpetua del templo, así como en la catedral y la basílica de la Virgen en su habitual horario de apertura. La jornada 24 horas para el Señor ha sido organizada por el Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización y se dirige a toda la Iglesia con la intención de ser capaz de crear una tradición que se repita anualmente el cuarto domingo de cuaresma. Una jornada mundial de oración y adoración, como saben, el pasado fin de semana convocada por el Papa, esos tres templos en Valencia que se sumaban a esta iniciativa y vamos a hablar de uno de ellos, concretamente la parroquia de San Martín que acoge la capilla de adoración perpetua, abierta todo el año, las 24 horas, en turnos de mañana, tarde, noche y madrugada. Pues bien, tenemos con nosotros al responsable de los coordinadores de los voluntarios más de 600 que son los protagonistas de esta iniciativa también porque gracias a ellos el templo no cierra, esta capilla está abierta para todos ustedes. Con nosotros Javier Taverner, muy buenas tardes y bienvenido a Encuentros, Javier. Hola, buenas tardes. Decimos que es una capilla que no cierra, una capilla en Valencia, está muy céntrica en la parroquia de San Martín, un reto que surgía en el año 2012, si no recuerdo mal, y que los objetivos yo creo que se están cumpliendo porque no cesa, es una capilla abierta las 24 horas del día, ¿no, Javier? Sí, en septiembre de 2012 se inauguró la capilla, estamos ahora en año y medio de lo que es la capilla y muy bien, la verdad es que las expectativas, como dices, cubiertas y vamos, con visos de continuidad. Muy bien, sois más de 600 voluntarios, ¿cómo os organizáis? Porque me imagino que no será tarea fácil, ¿no? Muchos turnos, mañana, tarde, noche y también madrugada. Bueno, es una organización muy cuadricular, que digo yo, porque son las 168 horas semanales, siete días, 24 horas, son 168 horas semanales, y nosotros buscamos que al menos en cada hora haya un adorador inscrito, de esa forma el señor nunca está solo y nos aseguramos que la capilla puede estar abierta porque siempre nos aseguramos de alguien. Entonces, nosotros empezamos con cerca de 800, 900 adoradores, luego la vida ha ido avanzando en este año y medio y nos hemos quedado en 600, pero entre los 600 inscritos cubrimos todas las horas. ¿Y cómo se hacen los turnos? Por ejemplo, una persona que sea voluntario de esta capilla, ¿en qué momentos tiene que ir? Para inscribirse se pide que al menos estéis inscrito una hora a la semana, es decir, yo me comprometo, por ejemplo, los miércoles de 5 a 6, pues yo sé que todos los miércoles de 5 a 6 tengo mi turno en la capilla para estar con el señor. ¿Y cuál es el objetivo de esta capilla para todos aquellos telespectadores que no conozcan, que estén alejados y que no conozcan esta realidad de adoración al Santísimo? Bueno, la adoración perpetua es, bueno, la historia de la iglesia de siempre ha existido la adoración perpetua. Antes era más bien en conventos y se tenía al señor expuesto, pero era más una cosa más de las comunidades religiosas. Desde hace los años 80, más o menos, empezó en Canadá, Estados Unidos, empezó esta inclusión y existen las capillas de adoración perpetua en las propias ciudades, abiertas para todo el mundo. Eso es una condición muy importante, el tema de abiertas, las puertas abiertas para que cualquier persona pueda acceder a la capilla, y eso gracias al compromiso de los adoradores. En España ahora mismo hay unas 32, 33 capillas de adoración perpetua. Y la de San Martín creo que es la única, entonces, en la diócesis de Valencia. Es la única en la diócesis de Valencia. Nosotros esto hace, pues eso, cuando nos enteramos un grupo de amigos, nos enteramos de la existencia de la adoración perpetua. Nos enteramos por Nules, Nules en Castellón, es una población, pues apenas tiene 15.000 habitantes y tiene una capilla ya al cuarto año de adoración perpetua. Nosotros dijimos, ¿cómo es posible? En Nules que exista esto. Entonces empezamos a investigar y bueno, hay cerca de 2.000 capillas de adoración perpetua en todo el mundo. Más de la mitad están en Estados Unidos, que es algo importante. Luego en Filipinas también es un país con muchas, Corea del Sur también tiene muchas capillas de adoración perpetua. Y luego te vas enterando, en Irak hay algunas, en China también hay otras clandestinas, pero existen. Es una realidad de la iglesia que está floreciendo. Y bueno, nosotros hablamos con don Carlos, por supuesto, él nos ha apoyado en todo y él, pues está promoviendo que la adoración perpetua se extienda por su diócesis. En Alicante, por ejemplo, también hay hasta 5 capillas de adoración perpetua ahí. Entonces, pues copiándonos, viendo un poquito esta realidad, pues dijimos, en Valencia pues también podría existir. Se empezaron las gestiones y en cuestión de tres meses se consiguieron todos los adoradores, se hizo catequesis, fuimos por parroquias de Valencia, estuvimos en la basílica, en la catedral, estuvimos en San Martín, estuvimos en Santo Tomás, estuvimos en varias iglesias que íbamos a las misas de los sábados y de los domingos y ahí explicábamos qué es la adoración perpetua y la gente se inscribía. Y de ahí sacamos los cerca de 700, 800. Además, como dices, es una capilla abierta a todos, a todas las religiones, a todas las confesiones. Exacto, nosotros decimos, el único requisito para poder entrar en la capilla es que estés en silencio y que guardes la compostura, es lo único que se pide. Y de hecho, esta en concreto de San Martín está en un lugar muy céntrico, de mucho paso, de turistas y de todo, y bueno, hay muchas veces que entras en la capilla y te encuentras gente de todo tipo, curiosos, pero luego hay gente que está ahí, que sabes que se le ve, que no tiene así un, que no es católica ni nada, pero está, hay un remanso de paz ahí importante. Precisamente creo que teníais también de la confesión, bueno, chinos, ¿no? La comunidad china, sí, desde el principio ellos les informamos de la iniciativa y se apuntaron. La comunidad china tiene varios turnos y la verdad es que se han cogido muy bien. Y también es curioso que habría que remarcar que a pesar de que muchos a lo mejor no podamos entender que uno de los turnos, así a principio, que dices, pues es el turno más complicado que quizás podamos llenar, el de la madrugada. Pues no, fue el primero que se llenó de voluntarios, ¿verdad? Es el primero que quedó cubierto. Sí, porque también porque ha habido gente que ha cogido incluso dos o tres horas seguidas, se ha cogido turnos de dos o tres horas, entonces eso también ayudó a completar. Pero el turno de la madrugada efectivamente fue el primero que se cubrió y desde luego es el turno que menos problemas da porque es la gente más fiel, más comprometida, incluso tienes un hueco y enseguida tienes a cuatro o cinco para cubrirte. Por ejemplo, la noche de San José, la Nidelfock, la del día 18 a 19, yo tenía el turno este de madrugada y me llamaron, oye, puedes cubrir la hora siguiente a la tuya, pues dije que sí, pero bueno, esa noche fue un continuo entrasiego de gente, yo estoy hablando de las cinco o las seis de la mañana, un continuo entrasiego de gente entrando y tal, o sea, no hubiera hecho falta haberme quedado la otra hora, pero bueno, había que asegurar. Sí, porque eso te iba a preguntar, Javier, en días señalados de festividades, claro, el compromiso tiene que ser fiel, no nos podemos echar atrás. Desde luego los turnos más complicados son los de sábado y domingo a mediodía, o sea, es decir, a la una, a las dos, a las tres de la tarde, un sábado y un domingo, es decir, todos los domingos a las tres estar ahí, pues algún domingo puede ser ahí, pero siempre, pero bueno, esos turnos aún así se han cubierto. Cuando vienen fechas señaladas, sea Navidades, Semana Santa, vacaciones, nosotros antes hacemos un llamamiento, y nos aseguramos de que los adoradores estén en ese turno. Si vemos que hace falta, pues ya tenemos un mecanismo, correos electrónicos, haces una difusión, oye, en este horario, este día, ¿quién puede? Enseñate, aparecen los voluntarios. Y en el día a día de la capilla de Adoración Perpetua, bueno, día a día y noche y noche, ¿cuál es la hora punta? Digamos, esa hora en la que se concentran más fieles, más personas que quieren entrar y compartir ese momento de silencio, de adoración. Sí, pues quizás dos momentos, a media mañana, 12, 1, pues es un momento que hay mucha gente por Valencia, a lo mejor de compras, de trabajo y tal, y es un momento de mucha gente. Y otro momento puntual también por la tarde, 6, 7, 8 de la tarde, vamos, hay momentos de 30, 40 personas fácil que siempre hayan, ¿vale? Pero luego hay, por la noche también, a las 11, las 12 de la noche, también son momentos, no sé, que la gente a lo mejor, es un lugar, que yo invito a todo el mundo, a la gente de Valencia, es un lugar de una noche que no puedas dormir, oye, te vas allí y vas a pasar un momento más. La madrugada es muy especial, la adoración de madrugada es muy especial porque es silencio y además estás tú ahí solo con el Señor y ves, vamos, el momento de la madrugada es muy especial. Luego sí que hemos tenido personas que aprovechan ya un poco la adoración, la capilla de la acción, la han introducido en su vida cotidiana, es decir, me voy a comprar, cojo en el recorrido que suelo hacer, pues voy y hago una visita al Señor y luego sigo, es decir, que esto, esto está ayudando mucho a muchas personas. ¿Y qué necesitáis en estos momentos? ¿Necesitáis más voluntariado? ¿Más adoradores? Bueno, tenemos todos los turnos cubiertos, pero sí que es verdad que hay horas puntas que nos hace falta. Hay algunas horas de la madrugada que sí que necesitamos gente, nosotros tenemos un tablón allí en la capilla donde tenemos un cuadrante con todas las horas, el número de adoradores que hay inscritos. Intentamos que al menos en cada hora hayan dos, como mínimo, porque dos entre uno y el otro, pues si uno no puede el otro siempre está, etc. Al menos que hayan dos, entonces hay algunos turnos en la madrugada. Luego hay horas, pues las que hemos comentado, de a mediodía, que son más complicadas. Pero bueno, ojalá, ¿no? En vez de 600, ojalá fuéramos 1.200. Sí, sí, sí. Porque creo que además el éxito de la capilla en Valencia, también tenéis idea de abrir posiblemente otras capillas, lo que es la diócesis de Valencia. Sí, sí. Bueno, por deseos presos de don Carlos, del señor arzobispo. Porque hoy en día, ¿no? La nueva evangelización, que de tantos está hablando, yo creo que la adoración perpetua es un instrumento ideal para esto, porque es una forma de estar con el señor, de acceder al señor a cualquier hora. Las circunstancias laborales, familiares de muchos, pues nos hace que tengamos unos horarios muy justitos y justo cuando podemos ir a la iglesia, siempre están cerradas, ¿no? Este es un momento de puertas abiertas para todo el mundo, y la adoración perpetua viene a cubrir esa necesidad, además hoy en día, de la sociedad, que necesita del señor. Y esto es una forma de decir... O sea, aquí, el señor un poco, la historia, ahora estamos cerrando las iglesias por tal, pero el señor se saca de la manga la adoración perpetua y dice, pues no, no, yo lo quiero siempre abierto y además en los corazones de las ciudades, o sea, para que la gente pueda venir cuando quiera. Además, el arzobispo de Valencia, cuando también abríais esta primera capilla en Valencia, pues remarcaba la importancia de esta capilla de adoración para mostrar públicamente, decía el prelado, que deseamos caminar en presencia del señor, y aseguraba que la Eucaristía hace y construye la iglesia. Absolutamente, sí, la Eucaristía es el mismo Dios, o sea, es el señor, es la raíz de nuestra fe, de donde la iglesia se nutre, ¿no? Y eso es, es poner, la verdad es que la adoración perpetua es poner al señor en el centro de nuestras vidas, o sea, el centro de nuestra vida tiene que ser el señor, y la adoración perpetua viene a ser eso. Y la ciudad de Valencia, la diócesis de Valencia, a través de la adoración perpetua, pues también ha querido poner al señor en el centro de su vida. Entonces, lo que comentabas, pues hay posibilidad de otras capillas, en Alcira, en Gandía, a lo mejor también, entonces ahí se están haciendo gestiones. Vamos, yo desde aquí animo a todo el mundo, es decir, oye, pues en mi parroquia esto podría ser perfectamente. No sé, yo, el ejemplo de Nules, yo, la verdad es que lo de Nules es algo muy llamativo, es un pueblo al final de 15.000 habitantes, con 300, 250, 300 adoradores, se puede llegar a cubrir los turnos. Entonces, animo, o sea, no es condición de que sea una ciudad más o menos pequeña, hay que encontrar el lugar idóneo, una capilla de unas dimensiones tal, que tenga un acceso también desde fuera, que no haya que entrar por el templo ni nada más, y una voluntad de, vamos, con cuatro o cinco personas, que al final nosotros fuimos cuatro o cinco, es un poco el... Es poner ganas y tener ánimo y empezar. Es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, es verdad, porque nosotros cuando empezamos con esto de la capilla, ha habido gente que se ha enterado de la forma más inverosímil, y hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que hayas aparecido tú por aquí? Bueno, poco a poco esto se va corriendo. Claro, pues si alguna persona nos está viendo que quiere sumarse a esta iniciativa, ¿qué debe hacer, Javier? Pues en la propia capilla tenemos fichas de inscripción, nosotros ahí, él se anota ahí, su nombre, teléfono, una forma de contactar con él, y más o menos qué horario podría él cubrir, nosotros decimos mañana, tarde, noche, madrugada, pues él que señale el turno que más le convendría, nosotros nos ponemos en contacto con él y ya concretamos una fecha. Además que es llevadero porque es una hora, como decías, a la semana. Una hora a la semana. Una hora a la semana. Una hora a la semana. Esa capilla de adoración perpetua en Valencia, en la diócesis de Valencia, muchas gracias Javier Taberner por acercarnos a esta realidad aquí en la diócesis de Valencia, y gracias, y es un placer. Espero que a la gente que se anime a venir por lo menos, que venga a visitar un momento la capilla al Señor, y se quedará encantado. Muy bien, muchas gracias. Y continuamos aquí en Encuentros con más temas, vamos a recoger imágenes de lo que ha sido el séptimo Congreso de Educación Católica para el Siglo XXI, organizado por la Universidad Católica de Valencia con la participación de más de 250 maestros, estudiantes, pedagogos, teólogos, y la clausura fue presidida por el arzobispo de Valencia. El arzobispo de Valencia y gran canciller de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, Monseñor Carlos Osoro, ha exhortado hoy a los educadores a redescubrir la gran significación que tiene Dios para comprender al mundo y todo lo que es el ser humano durante la clausura del séptimo Congreso Internacional de Educación Católica para el Siglo XXI, organizado por esta Universidad Valenciana. Durante su intervención, el arzobispo ha señalado que estamos en un momento histórico en el que se ha eliminado el tríptico formado por Dios, hombre y mundo, ha animado a hacer presente la verdadera racionalidad en la educación y se ha referido a la pregunta sobre el sentido. El Congreso, que se ha celebrado durante tres jornadas en el Centro Arrupe de Valencia, ha llevado por lema Narración Bíblica y Educación y ha contado con la participación de más de 250 pedagogos, maestros, profesores, teólogos y estudiantes. Nuestro siguiente apunte lo dedicaremos al Día de la Vida. El pasado fin de semana, centenares de familias se reunían en esta jornada festiva para celebrar el Día de la Vida, organizado por la Plataforma Hacia la Vida y también la Comisión de Familia y Vida del Arzobispo de Valencia, un encuentro que reunió momentos de oración, concursos, testimonios y también la bendición de embarazadas. Música, concursos y juegos infantiles llenaron la Plaza de la Virgen de Valencia con motivo del Día de la Vida. Una jornada festiva organizada por la Plataforma Valencia Hacia la Vida y la Comisión Diocesana para la Familia y Defensa de la Vida del Arzobispado, en la que se reunieron familias de toda la diócesis. La jornada, celebrada con motivo del Día de la Vida, que se conmemora cada 25 de marzo, incluyó la lectura del manifiesto a favor de la vida, la mujer y la maternidad, así como testimonios de familias, de personas con discapacidad y actuaciones musicales. Los actos terminaron con una misa en la catedral presidida por Javier Llopis Vicario de Evangelización del Arzobispado, en la que se realizó la tradicional bendición de mujeres embarazadas. Gracias. 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 El cártel de la procesión diocesana de Cofradías y Hermandades ocupa la portada de Hoja Parroquial, la publicación semanal de la diócesis de Segorbe Castellón. Este domingo, 6 de abril, la localidad de Vilabella acogerá el encuentro de miles de cofrades de toda la diócesis. La publicación recoge también la explicación de la indumentaria de las hermandades. El cristiano ante la Semana Santa se titula su carta pastoral Monseñor Casimiro López Llorente. La vocación es un don para todos. Así se dirigía el obispo a los seminaristas durante la misa por las vocaciones en la concatedral. También un reportaje sobre los colegios diocesanos, una alternativa educativa de calidad y valores. Las cofradías y la alegría del Evangelio, caminamos hacia la Semana Santa. Con este titular abre su portada Noticias Diocesanas, la publicación de la diócesis de Orihuela Alicante. Este asunto también ocupa las páginas centrales de esta publicación. Con un versículo del Evangelio de San Juan, titula su carta pastoral Monseñor Jesús Murgui. Tanto amó Dios al mundo. También una nueva entrega de la historia de la diócesis con motivo del 450 aniversario que se celebra este año. Y además, un nuevo recorrido fotográfico de la visita pastoral del obispo. Para Aula, el Semanario de la Diócesis de Valencia aporta todos los detalles de la última predicación de la misión Magnificat, que se celebra en la Plaza de la Virgen de Valencia, con la presencia de la imagen original de la Mare de Déu. Una imagen que desde el año 1961 no presidía un acto público en el exterior de la basílica. El Cardenal Oweb propone una renovada pastoral de la Misericordia para el matrimonio. Así se pronunció el prefecto de la congregación para los obispos durante la apertura del año judicial eclesiástico en Valencia. ¿Crees tú en el hijo del hombre? Así titula su carta pastoral de esta semana Monseñor Carlos Esoro, arzobispo de Valencia. Además, Para Aula ofrece un reportaje sobre el Colegio Diocesano San Roque de Valencia, que se ha colado entre los 50 mejores de la comunidad valenciana. Su proyecto educativo, su innovación tecnológica y su cambio metodológico pionero le avalán. Y también hallan en la Catedral una lápida funeraria completa del siglo VIII con policromía. Pues de esa lápida les vamos a ofrecer a continuación imágenes. Ese hallazgo en la Catedral de Valencia, una lápida funeraria completa del siglo XIII, que se ha encontrado en los trabajos de rehabilitación y restauración del templo. Pertenecía al secretario del Rey, Pedro III de Aragón. Unos trabajos realizados en la Catedral de Valencia han sacado a luz una lápida funeraria del siglo XIII y un pedestal con varios escudos del siglo XIV, en los que se aprecia parte de su policromía original. La lápida funeraria corresponde al ciudadano de Valencia, Ramón Ascorna, que fue secretario del Rey de la Corona de Aragón, Pedro III, y a quien él y su sucesor, Jaime II, concedieron los señoríos de Olocau y Rafael Buñol. La inscripción es del 17 de febrero de 1291 y es una de las inscripciones funerarias medievales más antiguas descubiertas en Valencia. El pedestal con varios escudos de los Vaiterra y la lápida son dos nuevas piezas importantes para la historia de nuestra Catedral que fueron desechadas con la Reforma Barroca. Pues, si les parece, nos vamos a ir despidiendo hasta la próxima semana y lo vamos a hacer con ese encuentro, esa procesión de hermandades de Semana Santa en Denia que tuvo lugar el pasado fin de semana con la participación de más de 4.000 cofrades. Esto es todo por nuestra parte esta semana, pero volveremos con más temas de actualidad de la Iglesia en la Comunidad Valenciana el próximo domingo, aquí en Encuentros, en Televisión del Mediterráneo. 4.000 cofrades se reunieron en Denia para participar en la procesión de la Junta de Hermandades de Semana Santa de la Diócesis de Valencia. Durante el recorrido, 32 hermandades sacaron a la calle sus imágenes, entre ellas la Santísima Sangre de la Iglesia del Convento de las Agustinas, que salió de forma extraordinaria expresamente para esta procesión. Tras una tamborrada de las bandas participantes, comenzó la procesión presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. Los actos programados con motivo del encuentro de la Junta de Hermandades de Semana Santa de la Diócesis de Valencia, que en esta ocasión tuvo Denia como sede, han incluido la celebración de conferencias y una exposición en la Casa Municipal de Cultura, con imágenes de cada hermandad, estandartes, carteles, indumentaria, fotografías y diversos objetos relacionados con la Semana Santa. La Junta de Hermandades de Semana Santa de la Diócesis está integrada por 33 municipios y reúne a un total de 55.000 cofrades. ¡Gracias!